bienvenidas a musical de uruguay montevideo transmitiendo junto con radio ángel de uruguay montevideo noticias soy patricia brown hoy les presento una selección de románticos pero desde los destacados románticos hits del divo es una selección de todos sus éxitos del 2003 al 2014 espero que les guste bienvenidos sean todos y gracias por estar aquí no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No dije que te amaba Jamás supiste La verdad Lo mucho que me amaste No lo supe Valorar Me equivoqué No me equivoqué Vacío me dejaste el corazón Y hoy que ya no estás aquí Que sé lo mucho que perdí No tengo ganas de vivir Me duele ver que todo terminó Tú siempre fuiste todo para mí Y nunca te enteraste de mi amor Dijiste que lo amabas Que robó tu corazón Creía que lo nuestro Sería eterno Pero no Pero no Yo me equivoqué Yo me equivoqué Yo me equivoqué Es increíble No me equivoqué 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 Y hoy, que ya no estás aquí Perdí las ganas de vivir As far as any man can see Mi vida sin ti ya no es vida Tu amor es el aire que me hacía respirar Te extraño porque me haces daño Es imposible aunque lo intente olvidar De quererte así me voy a enloquecer Morirías si me dejas de querer Amor, venme a buscar Te necesito, no lo ves No puedo más Todo es tristeza desde que no estás No seas cruel, perdóname Nunca se resignará mi corazón Para perder tu amor Te amo Te amo Cuánto te amo Tú me decías llena de felicidad No entiendo No lo comprendo ¿Cómo me puede ser ir así Y abandonar Te conozco Te conozco, sé muy bien que al igual que yo Tienes ganas de vivir Tienes ganas que otra vez seamos tú Amor, venme a buscar Amor, venme a buscar No seas cruel, perdóname No seas cruel, perdóname No seas cruel, perdóname Nunca se resignará mi corazón A perder tu amor Vuelveme a buscar Sálvame del castigo De no tenerte un día más Voy a enloquecer Si me dejas de querer Si me dejas de querer Amor Te necesito, no lo ves Vuelveme a buscar Todo es tristeza desde que no estás No seas cruel, perdóname Nunca se resignará mi corazón A perder tu amor Vivir sin tu amor Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Hoy, mirándote mi amor Te juro Que un dar por siempre no es la unión Hoy te prometo Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Soy yo Hoy, ven, ser Hoy, yo, en el bien y en el mal Hoy te prometo Cuando te quiero amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez Y estar nacido en mano en mano es lo que amor siempre soñé Hoy es el rector, amor eterno, ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal y hoy seré nuestro Cuando te quiero amándote hasta mi final Hoy es el rector, amor eterno Si el padre es tu rector, llueve bien y en el mal Hoy te demuestra cuanto te quiero amándote hasta mi final Hoy te prometo, amor eterno, amándote hasta mi final Hoy te prometo, amor eterno, amándote hasta mi final Hoy te prometí, amor eterno, amándote hasta mi final Ya te prometo, amor eterno, amándote hasta mi final No te deseará mi final En cada cuento me huelo lo peor, porque ese par se va a enamorar, volvemos a ser dos. La brisa de la noche, la luna y su color, el clásico romance lleno de desastres por amor. Can you feel the love tonight? It is where we are. It's not as wide as wonder what that we got this far. And can you feel the love tonight? It's how it's late to rest. It's enough to make kings and beggar horns believe the Mary first. Quisiera ser sincero, no sé qué voy a hacer. Decirle la verdad o no, hay mucho que esconder. Oh, 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 oh. Quiere hablar que esconder, no puedo comprender. Porque él no quiere ser quien debe ser El rey que veo en él And let you feel the love to love It is where we are It's enough for this light I'm wondering That we've got this far And when you feel the love to love Oh, it's late to rest It's enough to make intent And the voice will lead the very first Se perderá Sus ganas de amor It's enough for amor Oh, 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 oh Nunca me he sentido así Hoy mi vida tiene al fin razón Como un ángel llegaste a mí Y te entregué completo el corazón Hoy mi canción solo es para ti Voy a hacerte para siempre feliz Te adoraré, te cuido Yo te amo Y juro serte fiel Te amaré Te amaré A tu lado Aquí me moriré Has salido el sol desde que te encontré Hay al fin color gracias a tu querer Por tu amor mi vida tiene razón De ser Estoy enamorado Por donde vayas Por una eternidad Te amaré Te amaré Te amaré Yo te amaré 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu, da spazi immensi, da grandi distanze, sei venuto e so che ci sei. Qui, da dovunque sarai, sento forte il mio cuore che va. Ancora la porta aprirai per entrarne lo cuore, il cuore il mio cuore, il cuore. Il cuore il mio cuore, il cuore il mio cuore. Io ti ho sempre amata, ti ho stretta davvero, e vivrà per sempre il mio cuore. Qui, da dovunque sarai, sento forte il mio cuore che va. Qui, da dovunque sarai, sento forte il mio cuore. Il cuore il mio cuore. Qui, da dovunque sarai, sento forte il mio cuore. Qui, da dovunque sarai, sento forte, qui, da dovunque sarai, sento forte il mio cuore. L'angelo, lontano da te. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.